nunca. Ojalá no se fueran nunca. Feliz día igualmente para vos, Gabriola. Darzai, buenos días. Muchas noches pasando de largo y hoy por fin dormí temprano. Bien, vamos arriba. Qué rico levantarse temprano y verme a mí, ¿viste? Lindo levantarse temprano y verme a mí, ¿viste? Espectacular. Inicio de mes, y es el mes de mi cumple ya, 16, no he salido de Latam. Uriel, ¿y qué problema tenés? ¿Qué problema tenés con Latam? Vos sos los que dicen, me quiero ir de Latam, y cuando están por allá empiezan con la guerra, dicen, me quiero volver. No, tranquilo, quédate acá, quédate acá, ya vamos a salir, ya vamos a salir, hay que tener fe y esperanza y no ponerle palitos en la rueda al revés, empujar la carreta. Buen día, Tata, buenos días. Mitzhi Osean. Buen día, viejito, ¿cómo andamos? Muy bien, Julio, ¿y vos? Sí, mejor panorama. Buen día, abuelo, desde México. Uh, desde México, en México son las 4 de la mañana. Vos no te levantaste recién, vos todavía te estás por acostar. Hola, Juan Pacasa, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Nada, puedo estar chill, pero me re de calor acá en México. Uh, sí, en México sí, acá no, acá hace frío. ¿No cambiaste la escena, Tata? Ah, no, todavía no, es cierto. Perdón, perdón. Es para que no me vieron a mí todavía. Para que no te asustaran. Es para que no te asustaran nada más. El punto del canal, actualizamos, pero me parece que están marchando. Están todos bien, las a ver, las actualizamos. Eh, eso, bien. Arriba, vamos. Gracias. Gracias, Sangú. En Chihuahua son las 5 de la mañana. ¡Las 5 de la mañana! Con 3 horas de diferencia, con Chihuahua. Aquí estamos listos apenas para dormir. Y dos de Soho. Switch Farm, papá, aquí en España es la hora de comer y un calor de fanta. Qué fachita, Tata. Como siempre, Angus. Como siempre, viste. Y hoy con un... Lacoste, viste. Con Lacoste, viste. ¿Cuándo vienes a España? Te espero a vos, Gabriela. Piento que falta mucho a menos que se dé un golpe de suerte. Si no, es difícil. Es difícil. Este año yo pensaba ir a Chile y se me hace muy difícil. Las marcas no apoyan y... y... y si... y yo plata no tengo. Acá en España parece que erupcionó un volcán. ¡Sí! Y allá son las 8 y 5 y 13. Son la 1 de la tarde. En el... en el pico más alto de calor. Pino, pino. Hola, Tata. ¿Todo bien, Tincho? ¿Cómo andás? Plata y miedo nunca tuve. Yo tampoco. Yo plata y miedo nunca tuve. Hermoso clima hoy. 17 grados y mucho sol. ¡Hoy! ¡Ten mucho sol, sí! Yo ya abrí las... las ventanas. Incluso acá no. Acá no por el sonido ambiente, viste, que me perjudica todo, ¿no? Este... pero ya abrí las... las ventanas de... de la sala, del... de las piezas, del dormitorio de mi hijo y de... y de la cocina para que... eh... corriera el aire. Porque la verdad que... un sol espectacular. Me alegro, Tincho. Me alegro. Es como tiene que ser. Tranquilo. Igual, de cualquier manera... eh... para que ventile la casa. No, la casa... la cosa no. La casa. Eh... Me da igual que no venga. Yo soy feliz viendo tu directo. Dale, Gabriola. Ah, entonces ¿para qué preguntás cuando vas a ir para allá? Me ilusionás y después me tirás el... 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 la tierra encima. Hola, Lisandro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mirá que no te iba a pedir la plata del pasaje a vos, Gabriola, eh. No te iba a pedir la plata a vos del pasaje. No, qué esperanza. Eso jamás. ¿Y este quién es? 22.53. 22.53. 22.53. Yo estaba calentándome con las partidas de miércoles, esas que me tocaron. Y sí, ahora no te voy a contestar, porque yo me contestaste a las once de la noche. No, a las once de la noche yo ya había apagado. Ya me había ido ya. dos, tres, ahí va oh, sí, buenos días ah, con razón, no durmió 27 horas, qué disparate, a ver a ver dónde está, pero está prendido o no está prendido apu, apu, no estás apu, pero no has aprendido pero no aprendiste, ¿por qué no aprendiste? ¿por qué no aprendiste? el día ayer de noche ah, bueno, ¿dónde estábamos? ¿cómo no arrancar la semana? porque tu directo está, está, bueno, sí, pero vos ya te tenés que ir a preparar lo del campo acá en estos momentos son las 8.14 eh, 8.13 de la mañana, gracias bro son las 6 de la mañana en México y el vecino tiene la música puesta de las 3 y no dejó dormir tremendo el vecino, pero qué raro, ¿por qué? ¿no trabajará hoy? hola Tata, buenos días, saludos desde Añelo Neuquén Argentina Añelo dijo ¿no? desde Añelo Neuquén eh, buenos días Dichi si, Añelo es un pueblo ah, pensé que te había equivocado hoy están los muchachos que trabajan en casa así que puedo estar un ratito más solo un ratito ah, bueno, está yo soy medio español, medio mexicano ah, como dice la canción también los mexicanos tienen su paso doble no, 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 pero hay otro que dice eh, paso doble mexicano mexicano y español sí, 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 un ratito porque viene, viene la mamá ahí dale nene, dale dale ejemplo no, 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 mate amargo mate dulce, tomo mate dulce si tengo que tomar mate dulce, tomo pero normalmente siempre mate amargo cuando quiero tomar mate dulce le pongo un poco de endulcorante al termo tiene endulcorante ese termo adentro esto es porque yo te lo dije eso te lo dije, pero no es todos los días que yo lo hago es una vez, de vez en cuando vamos, aguante el mate amargo por supuesto, Tomás ¿qué Tomás? grande abuelo Garrés Juan Román Riquelme ni ganas de ir al colegio dale, dale al colegio hay que ir dale rápido, dale, rapidito dale te peleo nomás si, si, porque vos sabés lo que yo digo con el asunto del azúcar y el dulcorante y eso por eso me lo quisiste poner el el mensaje ese, ¿no? a ver, vamos a hablar bien anda bro, es necesario saludo de España agarré vamos arriba conoces al Dios con mi casa en este momento creo que está todavía está todavía yo no lo hoy hoy no lo saludé hoy no me metí por el canal del viejo con mi casa y acá se lo tengo lo tengo ahí está en vivo ah, está jugando Valorant no está jugando Valorant no no quería jugar porque dice que lo mataban enseguida vamos a saludarlo no, no, no más cerca, más cerca, más cerca más cerca anda para allá buenos días Jorge más adelante más adelante la línea ah, está prendiendo ahí, ahí vale más adelante un poquito más adelante venite un poquito más atrás vení escondete, escondete, hijo escondete por ahí te da te da por ahí viejo ahí ahí no 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 te mataron viejo soy como Andrés una década ¿cómo andamos? Tellier buen día Tellier ¿cómo andamos? no, Diego qué paja ya los saludé ya sigo con lo mío eh, prendo cuando juegue contigo supongo eh, bueno seguimos esto aguante hola viejo disculpame Gabriola pero a mí no me no me sponsorea nadie no puedo decir nada Álvaro hola viejo ¿cómo andás? muy bien ¿y vos Álvaro? dear heart vamos arriba nacional tata arriba Uruguay nunca he tomado mates pero me intriga mucho soy de Chile y eso es que estamos cerquita de Arzai porque tanto Argentina como Chile como Paraguay y Uruguay toman mate ¿de qué cuadraso amigazo? de Peñarol el bolso tapado el tata ¿eh? el bolso tapado el tata buenos días buenos días sapu ¿cómo andás? yo pensé que te habías levantado temprano cheque qué raro que te levantó temprano ayer me escribió y me escribió a las 11 de la noche no, no te habías acostado todavía ¿de qué parte de Chile? yo solo he ido a Temuco es es como el té pero con el agua hirviendo no, nada que ver nada que ver el té nada que ver buenos días Leiner viva Uruguay por supuesto Gabriela viva Uruguay por eso tengo la bandera ahí de la República Oriental de Uruguay ¿qué opinas de Suárez? ¿qué opinas de Suárez? volvió y sí, volvió sí, volvió porque lo obligaron lo comprometieron a venir y eso no me sirve o sea, no me sirve porque prefiero a Suárez que venga con ganas de de disfrutar el club no porque lo obligaron lo comprometieron a venir tata ¿a qué hora te dormís normalmente? milas once y media doce la una más o menos esa hora ¿cuándo cumplís tata? el once de septiembre hoy es primero no, sí, hoy es primero ah, hoy hoy tengo hoy tengo la nota de telenoche cuatro a las tres de la tarde pienso que debe salir hoy esta noche tenemos asado el once ¿lo vas a traer vos? este Angu ya que tenés vos eh vacas que son eh carniceras eh quitos ¿de? ¿dónde? hola abuelo buenos días ¿cómo andás? muy bien ¿y vos? ¿sabés que sí? no quedate tranquilo Angu vos sabés que yo lo digas buenos días tata buenos días Ryux Kevin Casti ah bueno me parece que Kevin se quiere ir para la casa ¿no? ¿no Kevin? eh te levantaste muy muy picar muy picarón hoy ¿no? eh ¿te querés ir para tu casa? mirá que no tengo problema ninguno eh mirá que a veces te hablo te explico y no me tiembla la mano para para que te vayas de vuelta para tu casa eh yo a las 5 que amigo me asusté todo se levantó eh me asusté yo en vez del tata eh te falta barrio a vos te falta barrio nene a vos te falta a vos no solamente te falta barrio te falta casi te falta respeto simplemente eso nada más te falta respeto no barrio ser ordinario no quiere decir que te falte barrio disculpame promesas son promesas tata promesas son promesas eh nos vemos en Disney Kevin buen inicio de semana para todos gracias me asusté todo bueno Gabriola te asustaste bueno si eh justamente es un susto Paco Benite bienvenido eh amigo después no entendí más nada no sé qué es lo que me quisiste decir Paco Paco Benite no sé lo que quisiste decir yo eh paraguas de guaraní no entiendo educación y respeto correcto Angus dice Anasi ¿cómo estás? muy bien ¿y vos? lo más lindo es el respeto podés hacer una cantidad de chistes podés hacer una cantidad de bromas sin faltarle el respeto a nadie ni andar insultando ahora si vos crees que el el insultar el decir grosería te hace eh gracioso te puedo decir directamente que si hay gente como yo que debe haber muchísima gente como allá estás en el horno eh un lunes me ensusté encima me manché con café la peor pa eh eh bueno Kevin eh Kevin nos vemos que pase lindo ¿oíste? que pase lindo ni siquiera a tu abuelo le tenés respeto ni siquiera a tu abuelo le tenés respeto eh ¿a quién vas a enterar? Kevin no le doy más bonita ella se fue eh qué grande bueno Abu me voy a comer chau luego vuelvo dale Gabriola seguro porque allá en España están para almorzar nosotros acá desayunando bueno tenemos por algo tenemos cinco horas de diferencia ¿no? porque nosotros estamos tomando la merienda ellos están cenando ¿tener entrevista entonces? no no es entrevista es una nota ¿no? hoy tenemos por canal cuatro no sé no sé si es hoy porque no averigüé sé que vienen acá por ejemplo van a estar acá van a hacerme una nota pero es para sé que es para el TNNNCH4 pero no sé si es para hoy o para algún otro día Tata ¿cómo me haría ver tu stream en este momento estoy pasando un mal momento ya que mis padres se separaron y bueno me gusta verte jugar y verte por las mañanas muchas gracias Tata te quiero no estés pasando Tomás no estés pasando un mal momento es mejor que se separen es mejor que se separen a que después pase algo mal entonces tranquilo vos quedaste tranquilo vos quedaste tranquilo y quedaste seguro vos sos hijo de los dos así que quedes con quien te quedes si te quedas con tu padre ella va a seguir siendo tu madre si te vas con tu madre él va a seguir siendo tu padre no lo dejes de lado no los escondas si ellos se quisieron separar está pronto se separaron yo estuve casado 38 años hace 8 años que estoy separado y mi hijo está bien incluso la madre de él ayer justamente fuimos a almorzar a la casa de la madre de él y estábamos ahí conversando estábamos conversando con el compañero de ella y sin problema ninguno para la fiesta pasamos juntos tanto acá en mi casa como en la casa de ellos no hay problema ninguno simplemente vos no olvides que ellos son tus padres nada más la diferencia que ellos tuvieron que no te afecta a vos no te tiene por qué afectar no te tiene por qué afectar vos sos hijo de los dos no no tenés que dar partido por ninguno de los dos dale arriba ah bueno ponerte un buen chelmameo no te gusta no hoy es lunes de música disco en inglés ah buenazo che abu me desayuné unas pizzas de jamón crudo con una taza de café de sesuna equilibrado ah si equilibrado para que salud gracias unas pizzas puro harina aceite grasa jamón crudo yo siempre estoy prendido hay cuatro por el informativo así que vamos a estar atentos qué lindo eso muchas gracias Tata por el consejo dale arriba Tomás vamos arriba acordate ellos son tus padres es mejor que se hubieran separado que hubiera pasado algo peor así que dale arriba tus razones tendrán vamos arriba Tomás no le explique todo va a estar bien esto no es country no no es country esto es música disco angus salud gracias hola meli meli next cómo andad todo bien la la nieta del viejo se fue el viejo no no se fue todavía no no está jugando valor ah claro seguro te fuiste porque está jugando valor vení ponete a jugarme conmigo lol así me hace subir pero mucho más cerca quiero tener un millón de amigos y así muy fuerte y poder cantar samus jiménez gracias por este raíz bienvenido bienvenido a la república del salario uruguay bienvenidos a mi canal hola teneres angus gracias buenos días 94 buenos días bien y vos bien bien por ahora jugamos lol ah jugaron no yo recién me me enganché con él nomás veo que estaba estaba jugando valor pero en cualquier momento se calienta y empieza a jugar lol estamos jiménez cómo andás todo bien gracias por por venir y gracias por traer a tu gente panda hola talier cómo andás muy bien subiste una fotota una fotito recién tata yo no la subí la subió mi hijo debe ser la de samsung ¿no? sí antes antes de irse a trabajar este ¿a dónde la subió? ah acá acá debe ser parte del team galaxy cc samsung yo no se lo puedo jugar también puedo aprovechar para ver algún video en el cell a ver qué puso uno dos tres ah estaba mirando este ¿cómo es? la canción de 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 debajo de la lluvia mil horas claro porque hace ¿qué hace? son 8.30 y hace 40 minutos que lo que lo lo que lo filmamos hace 40 minutos que lo filmamos eh claro es una ¿cómo es? eh una lección que tenemos con Samsung que me regaló este celular S21 FE entonces todos los meses le subo una una historia agradeciéndole eh gracias tan good hola valen si esa misma de Samsung desbanea Kevin por favor ¿por qué? ¿por qué lo voy a desbanear? no tengo por qué no tengo por qué desbanear a una persona que se le da por insultar incluso no respeta ni siquiera al abuelo de él entonces no me sirve para el chat no me sirve así que valen tranquilo Santi Dionti hola abuelo abuelo ¿qué opinas sobre su área nacional? lástima que no viene porque ahora le guste o sea no era el momento adecuado para decir ven voy para allá voy para allá y bueno eh pero ojalá le va a ser bien si uno le hubiera venido porque quería venir a ICA sino que lo obligaran eh creo que iba a ser un muy buen nivel para levantar el fútbol uruguayo eh eh tenés razón no vale no hay problema ninguno simplemente que yo antes de bañar a una persona antes de bañar a una persona le hablo le explico le digo eh y siguió insistiendo y bueno está disculpame eh vos muchos me conocen acá no sé cuánto hace que estás vos conmigo eh hace cuatro minutos hace cuatro minutos me estás siguiendo eh o sea no no conocés cuál es la la eh el comportamiento mío eh acá en el en el canal no es un canal cristiano no es un canal católico pero no me gustan los insultos no me gustan eh las morbosidades no me gustan simplemente vienen dicen algo les explico les hablo no es un canal para vos eh buscate otro canal que de repente te guste y si siguen insistiendo no tengo más remedio que eh sacarlo viste que eh una manzana podrida pudre todo el cajón bueno eh hay que sacarla del cajón y esa manzana podrida hay que sacarla para que no pudre el cajón eh nada más abuelito me puedes dar la bendición ya me voy a trabajar Juan Leiva bendiciones y linda jornada buongiorno Emma Burgo ¿cómo andás? para ti quien es el mejor futbolista de la historia es Pelé por supuesto ojo Darzai tengo 71 años he visto muchos jugadores muchos jugadores mi ídolo por ejemplo mi ídolo es Alberto Spencer jugador ecuatoriano que jugó en Peñarol es mi ídolo siempre fue mi ídolo y se me iba a seguir siéndolo ya hace tiempo que murió pero lo tengo siempre en presente eh buen día ¿cómo le va? muy bien y vos ya terminé de comer ah ya pero no comiste tragaste Gabriola bueno tantita gracias por porque los chicos me tengo que ir a la escuela para poder estudiar dale Tomás vamos arriba éxito bro Jeremia hola abuelo buenos días buenos días Jeremia ¿cómo estás? bienvenido eh ¿cómo Pelé? bueno en Madurgo por eso te digo en Madurgo tengo 71 años he visto muchos jugadores y como Pelé no he visto como Pelé no he visto son muchos más más de repente más actuales pero yo tengo 71 años yo soy de la época de hasta de Chapí no te podía hablar en mi web buenos días eh qué bueno yo no vi jugar a Pelé pero me imagino por lo que dicen cómo era para mí es Messi por lo que he visto claro yo ya te digo tengo 71 años he visto muchos jugadores muchos jugadores ¿cuál fue el primer mundial que viste? eh el que vi que vi que vi el que vi fue en el 66 en Inglaterra en 1966 en Inglaterra cuando Inglaterra salió campeón cuando nos robaron el mundial contra Alemania eh ¿qué tiene Pelé que Madurgo y Messi no tengan tiene mucha edad tiene mucha edad eh y la verdad que es un fuera de clase fuera de clase Gabriel primero que nada vámonos a discutir eh vos tenés tus opiniones yo tengo mi opinión no voy a cambiar la tuya vos no vas a cambiar la mía entonces para no generar discusiones eh la terminamos hoy ¿a vos qué te gusta? ¿te gusta Maradona? ¿te gusta Messi? ¡Bárbaro! a mí me gusta Pelé y bueno está no hay problema ninguno por eso cada uno le gusta a quien le guste eh hola viejón hola di 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 para verte porque tengo que pasear al perro dale no hay problema gabriela anda pasear al perro tranquila no te apures y después venís y estás nada yo se lo preguntaba no me gusta ningún y entonces y entonces y entonces qué es lo que estás haciendo gabrie de igual lo que vos quieras hacer no nos interesa a nosotros no nos interesa si tata está perfecto se respetan todas las opiniones cuál es el mejor jugador uruguayo que viste jugar en la selección en morena mejor jugador de la historia tata mejor jugador uruguayo de la historia y si sigo insistiendo que para mí es este morena sí con calves rocha silva sacía no a fernando morena si fernando morena aaron ya buena qué tal bienvenido pero es bueno saber tu opinión de una persona con sabiduría y experiencia pelé es creador de manaos no sé no tengo en el hecho pino que maradona es más grande que pelé sobre gustos no hay nada escrito en mi web sobre gustos no hay nada escrito en mi ser hola bienvenido me puedes resolver una duda gabriola si puedo dar arriba no te tienes que ir a pasear al perro y de diego forlán que opinas el hijo de pablo forlán diego forlán es muy bueno si es muy muy bueno creo que no he conocido un jugador que le pegara a las dos piernas como le pegaba a él y con mucho respeto es que le pegara a la pelota como le pegaba a él con las dos piernas no conozco muchos me hizo que me digas cómo era tu época porfa o tan tranquila tan sin sin tantas preocupaciones sin tanto discurso falso sin tanta maldad porque la verdad que la maldad siempre existió pero no había tanta maldad como como en este momento por ejemplo todos el consumismo los ha echado a perder pero así dice la canción el que hizo la canción sabrá por qué lo hizo yo mañana pongo una canción de que Spencer el más grande de Sudamérica y bueno pero está dice la canción y qué problema que significa garoto 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 es un chocolate el garoto es un niño no sé quién fue que dijo garoto no leí quien dijo garoto y le digo necesito que me digas cómo era tu época pero si dice la canción madura que significa garoto el sata la volvió loca a todos como era tu época no nada que ver angustia cuál fue el año que más disfrutaste en tu vida abuelo el que más disfruté y entre el 66 y el 70 la época estudiaba y estudiaba y podía divertirme y tenía la televisión porque en el 66 porque empecé a tener tuvimos la primera televisión en mi casa y ahí empecé a conocer muchos dibujitos y muchas cosas y yo tenía 16 años ya gracias tata no por favor gabriola buenos días señor tía sofi cómo andás cómo estás todo bien 2x3 veo que sigue todavía este coco tata cómo viste la guerra de las malvinas sé que sos de uruguay chompi por a través de la televisión nada más otra manera no la no la viví además en ese tiempo yo estaba trabajando como loco y no 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 ni 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 me enteré me enteraba por casualidad nada más bonballet decía que forlán y maldini son los únicos dos futbolistas de la historia que no sabía si era diestro o zurdo porque le pegaban tan bien con los dos por eso te digo datzai maldini maldini es italiano no si giuseppe maldini la verdad que no sabría decirte de eso de bonballet porque no no pero sé que yo la verdad que no 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 he visto otro hay muchos que le quieren pegarle y quieren aprender pero yo creo que forlán en una cosa impresionante como de decir vos como dice bonballet no sabía si era el zurdo o diestro o diestro si era diestro o siniestro 1966 que flash porque flash el mundial del 2010 como lo viviste te gustó la selección de ese año si me gustó si como no y lo vivía pleno me acuerdo que yo en el partido o sea yo estaba trabajando y ese día cuando jugamos con gana yo venía escuchando la radio me bajé seguí escuchando la radio y creo que en ese tiempo no creo que todavía no tenía celular en ese tiempo o si no no me acuerdo bien si tenía tenía el Nokia 1108 este este y justo cuando faltaba una una cuadra y media para llegar a mi casa justo pasa lo de suare y cuando estaba a mitad de cuadra de mi casa me acuerdo que si tiraron el penal el de ro y ahí está después me puse a mirarlo en casa y viviendo como loco me acuerdo que estábamos con mi hijo el chico y estábamos un con mi señora mi señora no le gusta el fútbol para nada no le gusta el fútbol para nada estamos mirando los penales y cuando la la picó que hizo el gol salió mi señora gritando nosotros nos quedamos mirando y vos no te gusta el fútbol estos chiquilines me llenaron el alma la verdad después no le gusta el fútbol para nada oh María vos sabes que estábamos hablando estábamos desesperados no te quise mandar mensajes porque dije no no lo voy a preocupar porque debe estar el esposo estaba con licencia Bautita con vacaciones y hablábamos con el viejo Kamikaze hablábamos con la Totita hablábamos con con Pedro con Sergio o sea Tucuyalol la Totita Fox que no venía no 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 lo que pasa es que el esposo salió de vacaciones el hijo está de Bauti está de no el hijo el padre el esposo salió de licencia Bauti salió de vacaciones entonces capaz que aprovecharon y se fueron a algún lado y se desconectaron de todo y bueno que disfruten pero nos acordamos no sé que capaz que te herrían un poquito de las orejas jaja sí 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 sigue siempre luchando yo ya casi no puedo estar presente en ese horario pero ha empezado a hacer IRL sí me acuerdo que incluso iba por la con la moto con la moto como decían poco moto buen día he regresado ajá buenos días María espero que hayas disfrutado a ti te veo jugando paso pero te molesto no por favor nunca es molestia se acabaron las ocasiones Bauti no tuvo clase porque era el lunes el día Sofi no Tata no voy a poder volver porque después de pasear el perro tengo que ir a la piscina dale no hay problema que la disfrutes por favor Bauti Costa hola bienvenido hola tengo tiempo buen día Bauti bienvenido Tata ahora vivís solo con tu hijo sí hace hace 8 8 8 años sí un gusto saludarlo gracias tía Sofi igualmente para vos hola ¿cómo estás? muy bien abanica buen día buen día buen día gente linda buen día Tata ¿cómo estuvo el fin? muy bien y vos ¿cómo estuviste? buen día buenos días sí la verdad que fueron días de familia y salimos y nos desconectamos del teléfono está bien María está bien está bien sí, sí me tiraba las orejas buen día y a todo bien pero no por maldad sino por preocupación por saber cómo estaba nada más sí, ya por ir a trabajar Tintincho me alegro Bauti a Costa Suárez se fue a Nacional ¿verdad? sí creo que mañana creo que debuta creo no sé yo tengo un excelente día excelente día bro brú hola Tata buenos días ¿me estás? ¿cómo estás? muy bien ¿y vos? anduve desaparecido ¿te encontraste? y volví a verte para que me acompañes a desayunar buen provecho me recibí de bartender y estoy armando el currículum para encontrar trabajo deseamos suerte vamos arriba que tengas mucho éxito me encantaría haber sido bartender la verdad que gracias mucho eso gracias igual para ustedes buena semana sí yo me imaginé pero como les había dicho que tenían los caballeros en casa se iban a imaginar sí 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 yo les decía no 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 debe estar de de vacaciones no pasaste todavía por los viejos gamikachi no todavía no qué chombita Tata ¿eh? muy buena la coste sí Jeremia pero no te no te emociones mucho porque mirá que esta esta debe tener como 35 años no es de ahora esta debe tener como 35 años está haciendo no todavía sigo con resaca de vacaciones como churrasco de víbora está haciendo el Tata como churrasco de víbora ¿por qué no ponés todos juntos? si por lo menos sabemos lo que quisiste decir ahora sí Mario bienvenido hola ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? Mario saludo de España Toledo gracias bienvenido Angus Zui bueno no me retes Tata no te reto Angus no te reto simplemente que lo pongas todo junto porque no se entendió mucho menos mal que estoy un poquito avispado entonces sé lo que quisiste decir hola abuelito hola Martín ¿cómo andás? ¿todo bien? yo no sé del pool me desconecté cuando Cristiano Roldado fue a la Juventus que como 35 años un montón es legendario entonces el doble de edad que tengo 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 este y tengo otra más que también es la coste que también es viejita cuando cuando podía comprar ¿no? ahora ni loco se llama Macarena igual me llama Macarena igual ¡ja ja! ¡oh! Macarena ¡ah! mirá si me voy a acordar es más fácil más fácil para vos con todo lo que tengo que nombrar ¿sabés cómo? qué lindo día tata han hecho por acá casi primera acá también María acá también en la noche que reflejaba pero en el día estaba precioso hace bien el mate dulce bien atento estás ¿eh? no, no yo no tomo sí, sí está bien está bien Angu está bien muy buenos días ¿cómo están? ¿bien y vos? ¿cómo estás Pedro? buenos días Macarena lo que hay que preguntar es ¿cómo lava el tata? porque fíjense lo bien que está la chomba esa y el color María yo no lavo primero la empezó a lavar mi señora y ahora sí la lavo yo pero no la lavo yo lava el lavarropa haz lo tuyo es verdad tiene muchos nombres que recordar sí Macarena me estoy viste viste de a poquito me estoy me estoy tratando de recordarlo Tatita ¿algún consejo para los hongos de condensación? ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¿sabes por qué me río discota malo? porque acá esta casa cuando yo la alquilé estaba hermosa preciosa a los tres meses yo soy una persona de ventilar la casa siempre me gustó prefiero ponerme un buzo una campera lo que sea pero la casa ventilarla y a los tres meses que estaba acá en la sala el techo estaba negro hablé con los dueños y me dijeron ¡Ah! eso no le pase aguajane es pásenle detergente porque mucha gente dice le pasa aguajane porque mata los hongos pero no mata los hongos los 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 aclara y después vuelven a salir hay que pasar y yo decía ¿y por qué en vez de decirme eso decirle hace tres meses que yo estaba alquilando le voy a mandar un muchacho para que se lo limpie y ahí quedó el techo de la cocina es una cosa impresionante negro como mi suerte pero horrible dijimos con mi hijo no me pienso molestar si la gente venga que venga que mira que esté todo negro total sucia la casa no está es el techo y es solamente la sala nada más y la cocina ahora empezó el baño y el cuarto de mi hijo empezó a tener también un poco de hongo y al cuarto de mi hijo yo le digo eso sos vos porque no no abrí la ventana porque yo le abro la ventana y él me la cierra pero el baño está el baño porque tiene que tanto el baño como la cocina tienen que tener condensación tienen que tener hongo no deberían tener pero tiene que tener algo de hongo pero ya te digo la sala es una cosa horrible entonces por eso me reía este como es el dice y malo por eso me reía porque tengo este problema me acuerdo que la madre de mi hijo me dijo que hay un producto pero hay que tener constancia y yo no tengo constancia yo la verdad que primero que nada no es que no tenga constancia hay que subirse a la escalera y me dice pero lo haces aunque sea lo haces un metro por día no cuando nos estemos por ir cuando nos estemos por ir entonces sí lo hago y pronto bien por suerte cómo le fue a llenar pero y vos no estabas ah no es cierto pedro vos fuiste al cumpleaños de tu madre cómo pasaste cómo estás bien nos fue bastante bien la verdad que es muy complicado porque ha habido ahora ahora hay unos dinos muy muy agresivos tanto unos res como unos aves de terror como como el raptor que no sé mi hijo dijo que él no puso nada lo único que me dijo fue también te hiciste la casa en el peor lugar pero si estaba en las plazas todo tranquilo estás en el peor lugar y bueno con 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 Matías ayer dijimos bueno vamos a tratar de empezar a ver dónde podemos hacer en otro lado otra casita porque una cosa impresionante continuamente ayer fue una cosa impresionante prácticamente no nos dejaban salir yo salí tres veces cuatro veces me mataron primero me mató e incluso pedro vos no hiciste un no también este es un un como se llama un trisérato no trisérato sí creo que trisérato porque ayer cuando yo me conecté cuando salgo de la casa en frente mío veo un trisérato con una ave de esta que tiene las alas de punta y yo dije está loco déjenme tranquilo y resulta que cuando me acerqué un poquito más tenía montura chiquilleta que de repente vino un caballo y como que me quería quería que lo siguiera y lo empecé a seguir hasta por ahí nomás dije no loco no me vas a llevar a ningún lado volví cuando volví un raptor había matado el trisérato chiquilleto que y nos dejaron tuvimos que poner todo como es pinchos alrededor de la de la casa para que no incluso vino un un tirosario rec y saltó por la empalizada que me mató a mí también porque yo le estaba tirando las flechas y saltó por la empalizada y le estaba destrozando la casa tinientampa vamos jaja maría cómo estás ah es verdad que ya lo habíamos hablado el viernes me había olvidado que ya te había pedido todo bien pedro terminando las vacaciones pero detergente no hay que cambiar todo no porque es la pintura que agarró no se no se no se no se la verdad que en la otra casa donde estábamos antes que esta estuvimos dos años y nunca tuvimos problemas con nada nunca y esto que dos por tres cuando llovía muy fuerte se tapaba la azotea nosotros estábamos en el segundo piso y se tapaba la azotea yo me tenía que salir a destaparlo y nunca entró humedad para nada nunca entró humedad para nada el techito estaba perfecto ¿tienes algún consejo para iniciar en Twitch Bauticosta simplemente que para empezar a estremear porque en este momento vos estás en Twitch porque en este momento vos estás en Twitch si no no podías escribir si es para estremear te digo que lo hagas por diversión o lo hagas por hobby no lo hagas pensando en que te vas a hacer vas a tener mucha plata porque te vas a decepcionar y no si viene algo bárbaro no hay problema ninguno pero no te enfoques en querer esto nada más no estudiá trabajá lo que sea y esto tomaron como un pasatiempo hola abuelito ¿qué edad tenés? tengo 71 han salido no lejos todos por acá cerquita aprovechamos caminamos salimos de novio con mi marido nos visitamos en un médico nos pusimos al día con las charlas con las nanas ¿cuál es tu serie? ¿el película favorita? bueno no no tengo Jeremías después mudamos la casa después mudamos la casa sí 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 eso es lo que estábamos hablando con Matías con la totita porque mi hijo me dijo eligieron la la peor zona para hacer una casa bueno bueno Fernando Fernando debe ser el Kevin no sé si está por acá Valen si me estás escuchando Valen Fernando debe ser igual que debe ser como es este hay Kevin que se hizo una cuenta nueva y y está ahí porque dice probable evasor de bank restringido capaz que es el mismo Kevin de que quiso hacerse una cuenta nueva y y está como es este de vuelta con lo mismo y me parece que se va a tener que ir nuevamente en María Mora ah ya lo bañaron ya ya lo bañaron en María Mora yo estaba esperando porque capaz que porque había un Kevin que se metió hoy que también más o menos con lo mismo se ve que le hace falta eso este yo lo bañé y ahora había una tal Valen que pedía que le sacara el bank le expliqué lo que pasaba y dice ah está está y ahora empezó de vuelta con una cuenta nueva eh tiñetampa Macarena ¿le gusta bailar? pregunto porque escucha buena música me gusta bailar no yo no 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 tampoco tampoco ayer entre la madrugada hice una balsa y navegué con la canoa pero ya no ya no tenías una una canoa ya no tenías una canoa si nosotros agarramos la canoa para ir a buscar eh con Matías fuimos a buscar leña eh al frente Viaco ¿cómo andamos Tata? buenos días buenos días Gonzá Abuelo ¿qué pasó? eh Peñarol que la vi ajá bueno usted no se preocupe si no es muy grave tranqui eh lo que es si no grave lo que es si no grave muy este Macarena eh hola Tatita buenos días ¿cómo amaneciste? muy bien ¿y vos? ¿cómo está este Matungo? bien por suerte todo bien qué buen consejo teniente ya no está sí mandaron para su casa como vi que era evasor lo mandé a cada casita no vos sabés que yo a veces lo dejo un poquito para ver si eh si aprenden la lección por eso por eso le dije lo que lo que pasaba que era un evasor y para que eh como es este no que se asustara pero por lo primero de que bueno eh voy a voy a tranquilizarme porque si no me van a mandar de vuelta y bueno está buen día Tatita ¿cómo estás? estoy empezando a hacer Steam hace unos días busco más divertirme que ser exitoso algún consejo eso eso eh divertite exitoso puede ser que llegue puede ser como no pero no busques el éxito porque si no lo tenés enseguida te vas a decepcionar así que primero divertite divertite todo lo que más pueda y dale arriba eh 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 hice una balsa aparte tiene una vela entonces no es una balsa eh 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 Tata buenos días que tenga un milagre de semana igualmente para vos mis amidori se vino tu mes movido Tata meterle que son merecidos de eso y mucho más sacando que no podés ir a la final pero ya tendrás más oportunidades de ahí no por supuesto buenos días Tata ¿cómo está todo? muy bien y vos recapacite buenos días ¿cómo anda? ¿apareció María? sí apareció María viejo apareció ¿viste? pero si se hace una cuenta nueva hubiese empezado con buen día al menos no por eso mismo opa apareció la totita no ah la totita buen día no te había no te había visto fui tarde de Pedro me abdujeron mis caballeros buenos días no se dio cuenta que los saludé no no me di cuenta Matías no he hablado de vos continuamente pero desde hoy estoy hablando la soltaron buen abogado tiene jugar Valorant no da elos ¿cómo que no da elos Pedro? y unos pesos tuve que poner viejo ya porque seguro estuviste rolleando ayer ¿y sabés que tenés que trabajar? bueno vos trabajar el único día que no trabajás es el viernes para trabajar que tengo un 11 días los pobres a lograr dale viejo dale que tengas una linda jornada y hay que aprovechar que hoy hay plata hoy hay plata hoy es primero hoy se tiene que mover algunos por lo menos le van a dar hay otros como yo mañana recién el le van a dar Y por lógica, hoy es primero, se tiene que mover. Y hoy es primero, y hoy es lunes, y el lunes los bancos se llenan como locos en la tarde para sacar la plata del fin de semana, o para ir a colocar la plata. Acá estamos laburando ya. Escucho esta canción y me dan ganas de comprarme un pantalón de cuero apretado. Osport. Osport también, ¿no? Ganar. Jejeje. Parapaparapap. La mejor música de toda la historia. No llegué a bailarla porque no tiene el 85, pero fui DJ de la nostalgia muchas veces, y es la mejor sin duda. Y ahora te queda, que te quedan 23 días quedan, ¿no? Malo, DJ. Malo. DJ. Se viene la noche de nostalgia. Mejor, no María, estamos bien así. Van a tener que matar muchas vacas, ¿no, Pedro? Se viene la noche de lanzaca, qué lindo, voy a dormir este día. No, 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 pero ya abandoné la profesión. Estoy viejo para trasnochar. Ahora me dedico a programar y operar radio. Ah, operar radio. ¿En qué enfermedad tiene la radio? ¿En qué radio estás? Me esperaba ese chico. Jejeje. 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 Pero, DJ, vos tenés 37 años recién, ¿no? Me dijiste. ¿37 era? Radiólogo ese. Jejeje. Radiólogo, ahí está. Radiólogo. Jejeje. Estuve en Azul FM con Nogueira y Gatti, después con Luzi y Gatti en FM Jai, y este año arranqué con Gatti y Valiera Malafati en FM La Ley. ¿Luzi o Luzi? No, porque yo tengo dos conocidos, Roberto Luzi y la hija. ¿Cómo te llamás? La hija de Adriana, la de matemática, Camila. Camila, ¿eh? Camila, ¿eh? Así que estamos los dos juntos, porque lo voy a hacer justamente, Luzi. Camila, ¿eh? Camila, ¿eh? Camila, ¿eh? Camila, ¿eh? Gracias.